saludos mi nombre es Hernán Rosario y el día por fin ha llegado luego de hacer un vídeo ayer hablando sobre la existencia del código de GeForce Now para la plataforma de Apple y para darle compatibilidad al navegador Safari Nvidia acaba de anunciar en el día de hoy el lanzamiento de sus servicios de juegos en la nube para las plataformas de Apple tanto los equipos con iOS como con iPadOS gracias a una aplicación web por el momento este servicio se encuentra en versión beta pero esto significa que Nvidia ha logrado evadir la tienda de aplicaciones de Apple para traer este servicio de juegos en la nube a la plataforma de Apple para que las personas puedan jugar juegos triple A como Fortnite obviamente y otros juegos también directamente en el navegador de su equipo sin tener que instalar ninguna aplicación Nvidia también anunció mejoras a su servicio en el navegador Chrome para que el año que viene también funcione mucho mejor tanto en Android Linux como también en la Mac aquellos que quieran probar este servicio solo tendrán que ir al enlace que estará en la descripción del vídeo para comenzar a probar y jugar en este servicio de juegos en la web y seleccionar el juego Fortnite para entonces comenzar a jugar donde te quedaste ya que podrás enlazar tu cuenta de Epic en este servicio de videojuegos en la nube para que puedas jugar este juego por fin en un equipo de Apple luego de varios meses en el que el juego no ha estado disponible en la tienda de aplicaciones App Store obviamente este servicio solo tendrá soporte para controles tradicionales como el del Xbox One y el DualShock 4 de Sony aunque por ahora el DualSense del PlayStation 5 todavía no funciona a la perfección sin embargo aunque hay controles virtuales y con botones en la pantalla no sé una experiencia tan nítida ya que no van a ofrecer la misma experiencia de botones virtuales como las aplicaciones tradicionales de juegos como es el caso de Fortnite así que en este caso este servicio se beneficia mucho de tener un control o un mando no obstante también la empresa anunció que podrá jugar juegos como Among Us el super popular juego que se está quedando con todo el YouTube y Twitch y más y el tan esperado Cyberpunk 2077 una vez haga su llegada el próximo 10 de diciembre sin duda alguna está la noticia que muchas personas han estado esperando ya que por fin Fortnite ha regresado a los equipos de Apple bueno que piensas de esta noticia crees que la solución o todavía esto no resuelve tus problemas con Fortnite déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este mi nombre es Hernán Rosario nos vemos en la próxima